1, 2, 3, dale No, no, sal de ahí, sal de ahí Sal, sal Sal de ahí, sal Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí 41, 41, no Sáquenme, sáquenme Salí, 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 por favor Ya estoy en zona, estoy en zona Salí Sal, sal de ahí 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 Sal 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 No... No... No, Leo. ¿Puede? 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 ¿Puede un movimiento a la derecha? ¿Puede? ¡Dos, tres, dale! ¡Cácame! ¡Aaaaaaah! ¡Sal! ¿Sal de ahí? ¡Sal, alerta! ¡Sal, alemán! ¡Sal,欸! ¡Le pudo, sal, привет! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, gracias por favor! ¡Sal! ¡Sal, Dominus! vamos a ver El coche está en el coche, entonces lo logramos. No hay estrés, no hay estrés. No hay estrés. ¿Dónde está? Ok, está en el coche. ¿Dónde está? No way, no fucking way. No fucking way. No, estoy en el coche. Creo que está en el coche conmigo. Estoy muerto. Tengo 4 flechas, chicos. Estoy muerto. ¿Quién quiere pasar conmigo? ¿Quién viene? Ven, ven, ven para fuera, ven para fuera. No, 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 estoy muy bueno. No, no, no. No, 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 no. Estoy en el K, espera. Está en el K, estoy en el K. Estoy en el K, estoy en el K. Estoy en el K. No, K, no, K. No hay más, no hay más. ¿Crees que hay más? No hay más, no hay más. No tengo más. ¿Sabes? Ok, tengo 130 hídos. ¿Dónde están? En el K. No hay más. OOO. Oh, 1-5. Oh, my God. That was actually filthy bro. ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Abió dos scrims? Sí, sí, hay una scrim. Primero comienzo cuando comienzan a las usuales, chicos. ¡Nate, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta crowd! ¡Esta es la mejor jugadora del mundo! ¿Dónde está el auto? ¡Cuidado! ¡Isto, dije que era tan grande! ¡Vamos! Es war un ganzer James Bond Movie gerade, digga. ¡Porro, shag ihn doch, man! ¡Esta, ecc, no i tol! ¡Oh! ¡Ya, chate, man! Estas fue una de la mantel 2 ¿o? ¡Oh, fíj! ¡Do una King, Féder! ¡Do una King, esta... Seguimos en plan. Con fucking it. Oостólo. No hay más, no hay más. Y... Están running. Okey, no apetito estoy en el. Déjame, tienes que construir. No me importa. Están construyendo, se llame. Yo, no, no. Estoy utilizándolo de bombarde... De ese... ...de el... i ¡Suscríbete al canal! ¡HOLLY F***! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Camp 4 de 6, bomb! Thank you bro. Thank you. Dark... Bishro, runner with the green tag Mall… NONGO KING INDIAN REIT? NO, WAIT. Vengie just jumped in on Indian reet But he's called Indian reet for a reason, his aim is impeccable. WHY DO THEY JUST JUMP IN LIKE THAT? WHY DON'T THEY PLAY IT SLOW AND SMART? WHAT AM I SEEING? They literally are fucking phase ramping into a box With three controller players Like that is just a 50-50 You guys are so much better than them You don't have to jump You don't have to jump